Bueno, a partir de la próxima semana, todos entran a las 7 de la mañana. Gústeles o no, ¿alguien tiene algo que decir? Pues no. Yo sí tengo algo que decir. Me parece que deberíamos entrar a las 10 de la mañana. También me parece que deberíamos tener dos horas de mañana. Recárgate y habla más porque hoy es día, Tigo. Recarga 3 mil pesos y recibe 8 minutos. Recarga 5 mil pesos y recibe 15 minutos. Punto para Tigo, punto para ti. La empresa debería consentirlo a uno. ¿O qué tal? Un carrito de perros. Un carrito de perros.